Sin miedo al éxito, desde RCO Producciones a Londras Consentidas Sin ti no tengo ni el sol que a todos brilla Sin ti ha muerto ya todo lo que alumbra Voy caminando sin luz y sin destino Y voy sangrando a la huella del camino Voy caminando sin luz y sin destino Y voy sangrando a la huella del camino Pensar en bando que un día he de encontrarte Pensar que tengo que morir sin olvidarte Pero en el cielo, ¿dónde están los que sufren? ¿Dónde están los que se aman? Allá nos juntaremos Pero en el cielo, ¿dónde están los que sufren? ¿Dónde están los que se aman? Allá nos juntaremos Pensar, hermano, que un día he de encontrarte Pensar que tengo que morir sin olvidarte Pero en el cielo, ¿dónde están los que sufren? Pero en el cielo, ¿dónde están los que sufren? ¿Dónde están los que sufren? ¿Dónde están los que se aman? Allá nos juntaremos Pensar que tengo que morir sin olvidarte Porque en el cielo, ¿dónde están los que sufren? Gracias.